El amor al dinero es la raíz de todos los males, según lo declara 1 Timoteo capítulo 6. El problema no es tenerlo o no tenerlo, aunque muchas veces pareciera faltar y es tan necesario para tantas cosas. Aún así, aunque necesario, no es el todo. Recuerda que vivimos y dependemos de Dios. Él es nuestro todo, no del capital que puedes tener en tu mano. Y si esa ha sido tu idea, mejor prepárate porque se te podría esfumar. Aquí el punto no es el billeto o la cantidad de dinero que sea, sino que ésta no logre cambiarte como persona. El dinero no debe reemplazar a Dios o quedar al nivel de Dios en la estructura de tus pensamientos, al punto que lo ames, codices, atesores y veneres el dinero. Algunos preguntan, ¿cómo puedo cultivar una correcta mayordomía? Una de las claves de tener una vida de reino y que ésta sea productiva es sembrando y siendo una persona generosa. Hay gente que sigue este principio y puedo verlo y testificar que a ellos realmente se les abre el cielo. El cielo físico y el cielo espiritual, literalmente hablándote. Estas familias, estos hermanos y estas hermanas son sumamente bendecidos. Dios les envía de su favor y reciben más y más. Y qué lindo y hermoso esto porque realmente me llena de gozo ver esos milagros y esas respuestas aceleradas de parte de Dios. Y son bendecidos en un nivel que quizás hoy tú no conoces ni te imaginas. Pero Dios quiso bendecirles más que a otras personas porque no amaron lo que Él les había entregado. No hicieron de ese su tesoro, su corazón, sino más bien el tesoro lo pusieron a los pies del Señor dándole gracias. Jesús, gracias por el salario, por la mensualidad, gracias por lo que me has dado. Bendice y multiplica esta semilla, esta riqueza. Mientras algunos siguen cuestionando la bendición de otros, o señalando la bendición ajena, o mirándola con rabia, seguirán derrochando su propia oportunidad que papá Dios les da para cambiar sus situaciones. Concluyo con lo siguiente, y es muy fácil. Si no aprendes a dar cuando supuestamente eres pobre o no tienes, menos lo harás cuando tengas. Es un hecho y un principio. El que es dadivoso lo es todo el tiempo. Y recuerda, siempre tendrás algo para dar. Dios no te deja con las manos vacías. Oro por aquellos que dan, para que sigan caminando sumamente bendecidos. Y por aquellos que nunca dan, aquellos que les cuesta dar. Porque el que no da tampoco podrá recibir. Si recibimos de eso, podemos dar de gracia. Lo dice Mateo capítulo 10, versículo 8. Así que los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro liberación, sanidad y prosperidad del cielo para las familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.